Si no puedo escapar físicamente, me ocultaré en mi propia imaginación. ¿Tuve el resultado más bajo en la clase de Mej? ¿Cómo puede ser posible? Acéptalo, Brian. Esto demuestra que eres estúpido. Lo prueba empíricamente. Significa que está verificado. ¡Lo sé! Extrañamente me desperté en el cuarto de lavado. ¡Ahora no, Peter! ¿Cuál es tu problema? Brian presentó el examen por Mej y resulta que es un idiota. ¡Eso no es cierto! Yo creo que el Huff protesta un mes. ¿Sabes lo que tratas de decir? No te sientas mal, Brian. Ser estúpido es divertido. No te preocupas por nada, no tienes que escribir libros y nunca te mueres. Peter, eso no es correcto. ¿Y tú cómo sabes, estúpido? Muchas gracias, examen. ¡Ya basta! ¿Qué te dije sobre usar tu imaginación?